La licencia de conducir fue lo único que Don Luis logró evitar que se quemara en su totalidad. Me dijeron, ahí no vas a parar, me dijeron, ahí estoy parqueado. Entonces se bajaron y le incendieron un fósforo. Le dieron un fósforo y de repente agarraron la llamarada de juego allí en la costa. ¿En qué parte de la costa le inició el fuego? Al lado y atrás, ahí venían los babosos. Aún asustado, el motorista del microbus de la ruta 109 contó que por poco pierde la vida. Yo no podía ni salir de ahí, de la costa. Me he escapado, yo me iba a quedar quemado allí. La unidad fue consumida rápidamente por el fuego. Menos mal, traían solo dos personas a bordo. Las lograron bajar a tiempo, antes que el bus se incendiara completamente. Y se prendieron cerillos nada más, pero él no vio que llevaron recipientes algunos. Y haciendo la investigación en lo que es el interior del microbus, no hallamos ningún indicio de que hayan entrado con algún garrajo con gasolina o algo similar. Las autoridades policiales confirmaron la participación de miembros de grupos delincuenciales en este ataque. La versión que se maneja es que ingresaron dos personas, un menor de edad y un adulto. Bajaron a los pasajeros y le rociaron combustible y le prendieron fuego. Las autoridades policiales confirmaron que son varias las rutas que circulan por San Salvador que están amenazadas por miembros de grupos delincuenciales. Aquí hay varias rutas amenazadas, como la 109, la ruta 17, la 133, la 37. Todos los buses que ingresan aquí a la ciudad de San Salvador, aquí en la capital, están amenazados no solamente por la pandilla 18, sino que por la pandilla M. En busca de los supuestos hechores entraron a algunos negocios del lugar, sin embargo, no capturaron a nadie. Pasadas las 7 de la mañana y luego de la inspección, habilitaron el paso por el lugar en San Salvador con imágenes de Ronnie Rivera. Fátima Torres, Noticias Cuatro Visión.